...de este informativo, vamos a revisar el pronóstico del tiempo para esta mitad de semana. 8 de la mañana con 2 minutos, empezamos con el desarrollo de la información. Y arrancamos en exteriores, amigos, porque el Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó en primera instancia la ordenanza que regula la colocación de rescas en espacios públicos. Sí, escuche esto, las puertas deberán estar abiertas de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche para no impedir el tráfico peatonal y vehicular. Nuestro compañero Eder Cheme nos tiene más detalles al respecto. Adelante Eder, te escuchamos. Valeria Carlos, muy buenos días. Así es, nosotros hemos estado haciendo un recorrido durante esta mañana por algunos puntos donde están colocadas ya instaladas rejas desde hace algún tiempo. Y en este momento yo me encuentro en el sector de Urdanor 2, que precisamente es uno de los puntos que tiene mayor cantidad de rejas aquí en la ciudad de Guayaquil. Precisamente hemos venido para constatar un poco la opinión de los ciudadanos tras la aprobación en primera instancia de esta ordenanza que ayer el Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó, sí, en primera instancia y que delimita ya ciertos requisitos en relación a lo que se tendrá que cumplir para poder instalar estas rejas. Como por ejemplo que el 70% de los residentes de la calle estén de acuerdo, como también el hecho de que se encargarán los mismos residentes del mantenimiento y tendrán que pagar una tasa anual para poder obtener el permiso respectivo. Pero veamos el siguiente reportaje que nuestro compañero Mateo preparó al respecto sobre la sesión de consejo y la aprobación en primera instancia de esta ordenanza que regula la colocación de portales en espacios públicos. Entre varios puntos del día, uno de los que se trató en esta última sesión del año por el Consejo Cantonal de Guayaquil era la nueva ordenanza que regula la instalación de portones que restringen la libre circulación en los sectores de la ciudad ante la creciente ola de inseguridad. Esta fue aprobada por votación unánime la tarde de este martes. Y parte de las sugerencias que nos hacían los ciudadanos o que nos hacen los ciudadanos es que como el municipio se le permita poder poner rejas para poder cerrar ciertas calles y con eso intentar mitigar los temas de inseguridad que hoy estamos viviendo. Lo nuevo ahora es que va a ser legal hacerlo siempre y cuando cumplan con la normativa. Si en su barrio o sector tienen pensado colocar este tipo de elementos de seguridad deberán cumplir con ciertos requisitos. Que los vecinos estén de acuerdo en un 70% para colocar el portón. Los mismos deberán hacerse cargo de los costos de instalación y mantenimiento. Presentar los planos del proyecto con firma de responsabilidad técnica de un profesional sea arquitecto o ingeniero. Y presentar fotografías del sitio y sus coordenadas. Porque no necesariamente en todos los sectores se podrá colocar. Por ejemplo, dentro de lo que establece la ATM, para que se puedan colocar estas rejas deberá existir un flujo menor a 400 carros diarios que pasen por esa calle que se quiera cerrar. De aprobarse la ordenanza en un próximo debate, los vecinos que deseen colocar este tipo de elementos en sus sectores deberán pagar una tasa anual de entre 23 y 46 dólares, según el tipo de vía intervenida. Mientras que la tasa de servicios administrativos será para este año de 9 dólares con 20 centavos. Además, todos los inmuebles deberán encontrarse al día en el pago del impuesto predial y de la tasa de recolección de basura. El alcalde Aquiles Álvarez, quien escuchó con atención a los concejales, sostuvo que las rejas no iban a solucionar el tema de la inseguridad. Simplemente queríamos hacerlo con orden y control. A pesar de aprobar esta ordenanza, no se van a solucionar los problemas. Esa es la triste realidad. Esa es la realidad. O sea, no es que van a dejar de robar. Dios no quiera, ponen la reja y se lo llevan al guardia con todo, abren la puerta igual. Se tiene previsto que esta ordenanza comience a regir en 2024. Ya escuchamos allí la nota de nuestro compañero Mateo Artieda en relación a lo que aprobó el Consejo Cantonal de Guayaquil. Vemos a esta hora de la mañana aquí en Urdenor 2. Recalco, en este punto al que nos hemos trasladado, es uno de los sectores que tiene mayor cantidad de rejas. Son seis rejas que están ubicadas solamente alrededor de seis manzanas, ¿no? De acuerdo a lo que pudimos constatar inicialmente. Yo me encuentro aquí con don Jorge Vázquez. Él es presidente aquí de este comité barrial aquí en Urdenor 2. Ustedes ya han tenido un acercamiento, don Jorge, con el Cabildo. Les han socializado un poco lo que corresponde a esta primera instancia de la aprobación de esta ordenanza. Y ahora tendrán que regularizarse porque las rejas que ya están instaladas tendrán seis meses para poder cumplir estos requisitos. ¿Ya saben cuáles son? Buenos días. Sí, realmente el municipio nos citó el día viernes pasado para darnos a conocer las primicias, cómo estaba la ordenanza. Nosotros tenemos seis puertas, somos un barrio organizado como Consejo Barrial. Y estamos adivinados ya en el COVEPEC, el Consejo Barrial de Participación Ciudadana. En cuanto a la ordenanza, se dijo que tenemos que regularizarnos en relación a las especificaciones que nosotros tenemos. Hay que pagar una tarifa, un costo anual que va entre el 5% y el 10%. Depende del porte de las puertas. Este es el 5% del sueldo básico mensual de la persona. Ahora vemos, don Jorge, que ustedes tienen aquí también contratado a un portero, a un guardia, si se quiere, que también está pendiente de que se dé el acceso a los vehículos, tanto a residentes como también los vehículos de emergencias, recolectores de basura. Ustedes ya esto ya lo vienen cumpliendo con antelación. Ustedes pagan a un señor que está aquí en la puerta constantemente. Así es. Uno de los que nos piden la ordenanza, uno de los requisitos, es que tengamos las puertas en libre acceso a la circulación, tanto de personas como carros institucionales. Nosotros, esto puede ser con las puertas abiertas de 7 de la mañana a 7 de la noche o por las puertas que tenemos nosotros con ingresos regulados. Como lo vemos ahí, lo que ahí están pasando son residentes que van entrando y quien está a cargo de la puerta evidentemente verifica y otorga el paso. Así es. Ellos se tienen que identificar con su cédula. Nosotros le damos si son visitantes, una necesidad de visitantes o si no ya lo reciente. También tienen una identificación para su vehículo y personalmente también. Perfecto. Muchísimas gracias, don Jorge Vasco. No es presidente del Comité Barrial. Ya escuchaban ustedes ahí lo que nos indicaba. Aquí ya se está cumpliendo básicamente con la mayoría de los requisitos, compañeros, que en esta primera instancia se aprobó en la ordenanza del Consejo Municipal. Vemos que hay una persona encargada del portón que habilita los accesos, pero también se está pendiente de no obstruir el paso en el horario correspondiente a las 6 de la mañana hasta las 8 para vehículos que tienen que ver con la recolección de basura, vehículos de emergencia. Esto obviamente si se lo incumple será sancionado de acuerdo a lo que estipula la ordenanza. Así que estaremos atentos a cómo se sigue desarrollando el tema. Y ya en algunos puntos donde están colocadas estas rejas ya se están cumpliendo con los requisitos y se están adaptando. Muy buenos días. Ustedes tienen más. Gracias, Eder. Escuchábamos también el reportaje en donde se daban todas las pautas que deberían cumplirse a partir del 2024 para los que han colocado las rejas. Y sobre todo también escuchando a la gente, ¿no? Que se mantiene en esta postura de seguir con esta dinámica en vista de que nos encontramos en un momento bastante complejo en donde sí, muchas veces las rejas no van a solucionar el problema pero sí termina siendo algo de ayuda hasta por lo menos hacer un poco más difícil la jugada a los delincuentes. Entonces, así es como están las cosas, así es como también piensan los ciudadanos que se han unido para poder ubicarlas en ese punto. Así que gracias, Eder, por el reportaje. Sí, todo derecho acarrea una responsabilidad. El derecho de los ciudadanos a cuidar de los suyos, de sus bienes privados va a tener una normativa que cumplir. Eso es lo que ha resuelto el Consejo Cantonal. Pero es importante también que se puedan esclarecer algunos criterios. Tener las rejas abiertas de 6 de la mañana a 8 de la noche quizás en avenidas que tienen más circulación peatonal y vehicular pero ¿qué pasa, por ejemplo, con peatonales más pequeñas, con herraduras donde solo circulan quienes ahí viven? Esa disposición también es para ellos. Sería importante que aquello se pueda aclarar en su momento pero enhorabuena se felicita y era lo que esperábamos que se haya encontrado un punto medio entre el reclamo de los ciudadanos ante una necesidad evidente y, claro, la disposición de la autoridad. Ahí están entonces las condiciones para la colocación de rejas. Ojalá en algún momento no necesitemos de rejas porque las condiciones de seguridad han mejorado pero hoy realmente son un imperativo. 8 de la mañana con 11 minutos. Y seguimos en Exteriores para contarles que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas retomó los trabajos de asfaltado en el puente de la Unidad Nacional en el tramo Durán-La Puntilla. Y todo esto en horarios programados. El contacto hasta ahora es con nuestro compañero Alex Vargas quien está justamente en el puente de la Unidad Nacional con toda la información. Adelante, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. La Fuerza Informativa acá en el puente de la Unidad Nacional precisamente en la parte central donde queremos mostrarles que avanzaron los trabajos desde las 21 horas 30 de ayer martes hasta el día de hoy. 5 de la mañana sabemos que ya en lo que respecta al Cantón Durán están las maquinarias y desde luego ya para hoy en la noche nuevamente inician los trabajos y se espera hasta el domingo 31 de diciembre culminar una parte, un extremo y dentro de lo programado hasta el mes de enero, 14 y desde luego saber que esto es lo programado en estas fechas y de los 7 kilómetros de los 4 puentes darle el servicio a la comunidad. Y algo que queríamos resaltar y parte de las denuncias por parte de la ciudadanía es el robo de las barandas que comprende el plan de trabajo. Noten ustedes, desde aquí nos hemos ubicado hasta allá a la llegada a Entre Ríos la puntilla es el robo de barandas que por supuesto el plan de trabajo está en el reasfaltado la iluminación respectiva en los 4 puentes y como también la reparación de las barandas y desde luego el sistema de seguridad con respecto a las cámaras para de esta manera coordinar acciones con el municipio de Durán, San Borondón y asimismo el puerto principal coordinando acciones con el EQ911 para evitar ya el robo de los cables como también de las barandas metálicas. Tenga muy presente que estos trabajos en su debido momento, en el mes de mayo la prefecta del Guayas, Marcela Guinaga había empezado un tramo pero hasta julio el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 6 de julio le mencionó que la competencia la iba a asumir como es debido al Ministerio de Transporte y desde luego eso se paralizó. Ya en noviembre iniciaron una parte pero ya en el cambio de mando por supuesto ya se programó para el día de ayer avanzar con estos trabajos que por supuesto la ciudadanía ya lo pedía en vista de los continuos accidentes que se daban debido a la calzada porque muchos conductores de motos sufrían accidentes. Miren por ejemplo aquí se tienen que pasar por aquí mi estimado, ¿cómo estás? Buenos días. Obligado a pasar por aquí esperan ya que el puente esté habilitado para ustedes. Mucho peligro hay yo soy una persona descapacitada por las manos me salió mucho por eso yo paso por aquí. ¿Y no aprovechó la parte que está asaltada? Es que yo no sabía ya ahorita estoy más seguro acá que allá algunas personas un compañero mío se ha entropellado se ha encargado las manos ya. ¿Y los peatones? También están todos nuevos peligrosos. ¿En áreas peatonal? Claro pero hay que contar por aquí mismo ya. Ustedes la cantidad de conductores de motos que a estas de la mañana siguen aprovechando esta área peatonal y de ciclovía que desde luego desconocen el saber de que desde las 21 horas 30 hasta las 5 de la mañana iniciaron los trabajos hasta la puntilla y así se espera culminar hasta el 14 de enero dentro de lo programado los trabajos desde las 21 horas 30 hasta las 5 de la mañana es lo que podemos dar a conocer acá en el puente de la unidad nacional y por supuesto la respectiva reparación de las barandas metálicas acá en el puente de la unidad nacional sentido Durán San Borrondón. Gracias Alex por la información esperemos que esta intervención no solamente quede en culminar los trabajos de asfaltado sino también en reparar las luminarias poner algún tipo de seguridad para que ya no se sigan robando los cables y también reponer las barandas que ha sido pues realmente este puente de la unidad nacional obra emblemática que conecta tres cantones de mantelado a vista y paciencia de todo el mundo durante meses enteros. Se ha convertido en un verdadero problema también ya una vez que se haga todo este arreglo en el puente de la unidad nacional también que se cambie esta situación de que estos motorizados pasen por la ciclovía y la caminera lo dicen ahora que es porque la vía se encuentra dañada pero una vez que se repare ya deben regresar a su carril respectivo y no seguir haciendo lo que hacían esperemos que se pueda hacer porque también dicen que una vez que entran por un lado ya no salen y van a verlo como una vía para ellos apta en cualquier momento así que vamos a ver qué pasa con eso y a propósito de lo que se han ido llevando en el puente de la unidad nacional queremos hablar ahora de que es común usted también se ha dado cuenta de aquello de que estos delincuentes han robado los bienes públicos de Guayaquil generando un impacto negativo en la imagen de la ciudad si no son chamberos no son recicladores porque ambos son oficios honestos estos son verdaderos delincuentes en la vía perimetral casi un kilómetro de rejas que fueron instaladas en mi parterre han sido robadas los mal llamados recicladores están destruyendo los bienes públicos de la ciudad tapas de alcantarilla cables de alumbrado eléctrico rejas de parques entre otros son solo una muestra de todo lo que los denominados chamberos diariamente se sustraen de la urbe en la vía perimetral a la altura de la entrada a Lomas de la Florida casi un kilómetro de rejas que fueron instaladas en el parterre central han sido robadas por los recicladores eso son los chamberos eso en la noche eso tiene tiempo ya tiene como más de 8 un año que solo nomás está la estructura porque he pusido todas las rejillas para que la gente no saltara no campea de un lado a otro usar el espacio patonal las rejillas servían para impedir que los peatones se crucen de un extremo a otro de la calle arriesgando sus vidas pero a pesar de las cámaras en el lugar no hay responsables de este tipo de actos vandálicos que se replican en parques puentes y todo tipo de áreas regeneradas de la ciudad probablemente los chamberos en la noche que se llevan porque esos son los que siempre sacan esas malas ahorita mire toca corretear por aquí abajo para evitar el puente pero cuál es el destino de todos estos metales que conforman los bienes públicos y que son sustraídos por los chamberos principalmente van a parar a recicladoras clandestinas gente mal llamados recicladores sino chamberitos gente que de pronto andan en drogas lo que sea los cogen y si hay gente inescrupulosa que les compra eso empiezan a comercializarlo esto debido a que en las recicladoras regularizadas los procesos de selección para la compra son rigurosos y no admiten materiales de dudosa procedencia asegura Hugo Benavides presidente de Practi Power una de las recicladoras más grandes de la ciudad hay muchas veces que intentan meternos esos bienes pero los tenemos muy bien identificados y nunca cogemos algo de eso sino más bien lo rechazamos completamente y agrega que las ocasiones en las que han intentado filtrarles material que procede de bienes públicos han actuado de manera contundente es más se les pone una sanción pecunaria a alguno de nuestros proveedores que quiera meternos esos bienes aquí en la empresa desde el Cabildo se insiste en que el desmantelamiento de algunos espacios de la urbe se agudizó en la administración municipal anterior pero hasta ahora no se ha explicado qué acciones se van a ejecutar para evitar que el problema continúe 8 de la mañana con 19 minutos momento de revisar el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana mientras observamos el norte de Guayaquil cómo luce a esta hora de la mañana podemos observar que por lo menos la pista del aeropuerto José 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 del Medo continúa pues mojado seguramente también las vías de Guayaquil estamos viendo la zona también de la Tarazana y este producto de la llovizna que sigue cayendo en el puerto principal escríbanos para ver si en su sector continúa lloviendo o no y en qué intensidad está ocurriendo vemos la temperatura también en la parte inferior de la pantalla 24 grados centígrados es la temperatura mínima y más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima pero inclusive con un cielo nublado como este producto de la lluvia también es importante revisar el índice de radiación ultravioleta para esta jornada de miércoles vamos a ver a continuación que la provincia de los Guayas tan solo esta para el día de hoy tendrá un nivel muy alto de radiación ultravioleta que corresponde a un nivel entre 8 a 10 que igual es nocivo para la salud así que evite exponerse de 10 a 4 de la tarde directamente a los rayos ultravioleta vamos ahora sí a revisar el pronóstico del tiempo pero por horarios vamos a ver a continuación en las gráficas como de 10 a 12 del día tendremos un cielo parcialmente nublado en el puerto principal en sus alrededores con una temperatura de 28 grados centígrados luego de eso a partir de la 1 de la tarde vamos a ver a continuación que hasta las 5 seguiremos con la misma tónica el clima la temperatura estará aparentemente agradable 29 grados centígrados en comparación a lo que hemos tenido en días anteriores así que en buena hora ese es el pronóstico para la franja más crítica y ya para cerrar la jornada vamos a ver a continuación que desde 6 de la tarde hasta las 10 un cielo nublado es lo que tendremos y la temperatura disminuye y llega a los 26 grados centígrados presten mucha atención precipitaciones de hasta 8 horas de duración se esperan a lo largo de esta última semana de diciembre en el norte del país además el INAMI asegura que el impacto del fenómeno del niño depende de la vulnerabilidad de cada área que el proceso de transición de la época seca la lluviosa ha iniciado en Ecuador asegura el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI destacando que durante esta semana pueden existir precipitaciones de entre 6 y 8 horas de duración algo similar a lo ocurrido en Esmeraldas el pasado 23 de diciembre el INAMI asegura que el impacto del fenómeno del niño dependerá de la vulnerabilidad de cada área el fenómeno del niño ya está en el país y aunque no se han evidenciado fuertes precipitaciones como se lo anunció en un principio si se registran otras anomalías ausencia de especies sobre todo en nuestras costas más aumento desde los niveles del mar el comité nacional encargado del monitoreo de este fenómeno océano atmosférico Erfene había anunciado que a mediados de noviembre empezarían las precipitaciones relacionadas con el fenómeno del niño no obstante desde agosto apareció el anticiclón del pacífico que de acuerdo a oceanógrafos se extenderá hasta la segunda semana de enero este anticiclón ha provocado que la temperatura del agua disminuya por lo tanto no hay la evaporación necesaria para que se generen las lluvias anunciadas de la línea ecuatorial hacia el sur la temperatura del océano es de 24 grados pero de la línea ecuatorial hacia el norte la temperatura del mar aumenta de la línea ecuatorial para el norte tenemos agua de hasta 26 grados y las aguas de 26 grados ya comienzan a generar evaporación importante que genere lluvia es decir las provincias costeras como el sur de Manaví Guaya Santa Elena y El Oro aún no registrarán fuertes precipitaciones porque la temperatura del océano continúa fría pero en las provincias del norte como Esmeralda Santo Domingo y el norte de Manaví ya se evidencia en las lluvias propias del fenómeno del niño porque la temperatura del mar está elevada el tema de seguimiento al momento se registran 5 personas fallecidas y 2 más desaparecidas en el río Daule luego del hundimiento de una embarcación con 25 pasajeros la noche de este lunes el tema está siendo investigado al momento pero llama la atención que ayer por la mañana había cifras contradictorias la versión de las autoridades era que había una persona fallecida ningún desaparecido y una lista larga de heridos pero la gente empezó a llegar polatinamente ante los medios de comunicación diciendo no encuentro a mis familiares las cifras han sido actualizadas y realmente se trata de una desgracia fueron al menos 100 personas las que se congregaron la mañana de este martes en la orilla del río Daule en el sector de Puente Lucía en busca de información de sus familiares desaparecidos tras el hundimiento de una canoa que viajaba desde el recinto Pula esto cerca de las 6 y 45 de la noche de este lunes le digo oye te está llenando de agua le digo nos vamos a hundir el mancoge da la vuelta se cerró mucho y en velocidad a lo que da la vuelta así el agua se le viene encima yo quedo a mi señora agarrada y al bebé lo saco al bebé lo saco hacia afuera y me meto de nuevo a buscarla pero ya no encontré nada una señora la invitó porque ellas se iban a ir a otro lado pero así es destino ellas se vinieron para acá el cuerpo de esta mujer fue encontrado sin vida junto al de una vecina que también iba en la canoa luego de que los familiares y habitantes de Puente Lucía iniciaron la búsqueda dejando al menos 5 víctimas mortales y 2 desaparecidos antes el esposo salvó a su hijo y gracias a Dios ellos están vivos pero creo que cuando iban jalando a mi hermana la jalaron a ella también y ya no la pudieron sacar luego de más de 12 horas de registrado el hundimiento miembros del cuerpo de bomberos de Guayaquil brigadistas del municipio de Daule y agentes de la policía nacional se unieron a las labores de búsqueda con el manejador con el conductor de la nave esta persona se dio a la fuga esta persona en vez de realizar las acciones de salvataje a sus clientes las dejó a la deriva según los sobrevivientes en la canoa iban 25 personas más de límite para este tipo de embarcaciones por su parte las autoridades han confirmado que siguen en labores de búsqueda e investigaciones para determinar responsabilidades 8 de la mañana 25 minutos nos vamos un corte comercial pero al volver escuche esto bandas criminales entregan regalos en los barrios por los festejos navideños las mismas que durante todo el año han asesinado inclusive a inocentes que han vacunado a negocios además se decomisó pirotecnia en la calle 6 de marzo esto mediante un operativo realizado por la dirección de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil Ricardo Alcíbar estuvo en el operativo y nos trae un avance respecto Ricardo adelante por favor ¿qué tal Carlos? Valer y televidentes así es la dirección de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil realizó operativos desde la calle 6 de marzo hacia la bahía de Guayaquil incluso clausurando este local en el cual se almacenaba y funcionaba como bodega clandestina para este tipo de pirotecnia sin permiso luego del corte les llevamos todos los detalles de estos operativos y también su último en detalles de los operativos de seguridad para fin de año tendremos todos los detalles al volver de la pausa estamos de vuelta amigos gracias por seguir con nosotros le contamos la rápida intervención policial permitió que se frustre un robo a un camión en las calles 4 de noviembre y García Moreno en el centro de Guayaquil como resultado un delincuente fue abatido y otro fue detenido para investigaciones un delincuente fue abatido por la policía nacional la tarde del martes 26 de diciembre el hecho ocurrió en las calles 4 de noviembre y García Moreno los delincuentes venían asaltando un camión y tras ser interceptados por agentes motorizados intentaron huir de la escena en el momento que se estaba realizando ese robo en progreso policías motorizados se percataron del evento actuaron en persecución en contra de este motorizado de acuerdo al informe policial uno de los antisociales sacó un arma de fuego y disparó a los policías por lo que fue neutralizado en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza el motorizado sacó un arma de fuego hizo uso de esa arma de fuego y es así que el personal del GOM en uso progresivo de la amenaza neutraliza a uno de los delincuentes este delincuente que ha abatido el delincuente quedó tendido en la calzada y en su poder se constató que cargaba un arma de fuego tipo pistola de igual forma en el mismo caso a consecuencia de la intervención policial se reportó una persona detenida también es detenido el conductor de la motocicleta la motocicleta se encuentra reportada como robada en este momento tenemos el denunciante tanto del camión que se intentó el robo y de la motocicleta también que fue intento de robo también por estos delincuentes según cifras de la policía nacional en lo que va del mes de diciembre ya suman dos delincuentes abatidos en Guayaquil en el ejercicio pleno del uso legítimo de la fuerza escucha lo siguiente bandas delictivas entregan regalos en los barrios por los festejos navideños los mismos que durante todo el año han asesinado y han vacunado y la ciudadanía afirma que estos mismos criminales están acompañados en estos eventos por artistas nacionales y se le agradece a la firma a los choneros y a los fatales son los honores que les dan a las bandas criminales en una de las zonas más conflictivas del cantón Daule el sector La Yolita donde el público aplaude a las estructuras delictivas que se pasearon armados con fusiles y supermetralladoras durante todo el año en distintos puntos del país los que disparan en sus llamados rituales criminales los mismos que en su lucha criminal apagaron la vida de inocentes niños se dedicaron a vacunar todo tipo de comercios y ahora en diciembre envían regalos a los niños muchos de ellos huérfanos de la violencia desmedida de estas organizaciones delictivas la misma ciudadanía que todo el tiempo protesta por esta situación y que rechace el accionar de estas mafias por ejemplo en Guayaquil en el sector de Mapasingue recibieron el regalo esta gente esta gente armada entregando el regalo si oiga es fatal imagínense que imágenes pueden dar a los niños uno tiene que a veces cogerlos de miedo porque uno no sabe a que se expone y a veces como le digo tiene que una vez cogerlos por el miedo que uno tiene porque no sabe si está bien coger eso o no entonces quiere decir que estas agrupaciones delictivas tienen sometidos a los barrios a tal punto de que coge así es y se han metido y todo el mundo no dice nada se queda callado en navidad los niños del barrio recibiendo regalos de bandas así es pero no queda otra alternativa más si eso es lamentable porque han regalado eso no sabe por qué y la mayoría le tocó recibir por miedo claro pues así es y se le agradece estas entregas se han venido realizando durante años es más artistas nacionales han animado los eventos de la entrega del regalo criminal lo peor de todo es que no es ningún secreto para nadie se hace todos los años en lugares públicos con tarima con música a todo volumen y a veces con el permiso de autoridades locales y también de policías esto es evidencia de la degradación moral y ética a la que hemos llegado en este contexto de completa inseguridad algunas cosas como decía más temprano se podrán resolver con la contundente acción de la fuerza pública y otra que es un imperante el momento con una profunda intervención social son las 8 de la mañana con 34 minutos y nos contamos ahora en otros temas que durante este feriado en Guayaquil se registraron 190 eventos delictivos la mayoría fue robo a personas según datos de la policía nacional además se ultiman detalles de los operativos de seguridad para fin de año los eventos delictivos en Guayaquil durante este feriado de navidad no cesaron sin embargo si hubo una disminución de estos en relación a este mismo periodo del 2022 de 240 en el feriado de navidad de 2022 a 190 en 2023 asimismo durante este periodo se redujeron las muertes violentas el año pasado se registraron 32 y este año 28 el siguiente feriado mantiene en alerta a la cúpula policial estaremos nosotros igualmente desplegado con un personal aproximadamente de 3200 efectivos a nivel de MG en lo que tiene que ver el eje preventivo igualmente está articulado con el eje investigativo y inteligencia en operativos que están focalizados en zonas que hay conflicto donde tenemos cierta información en donde funcionan estas organizaciones delictuales incluso personal administrativo de la policía formará parte del plan de seguridad de fin de año los delitos de mayor connotación es el robo a personas robo a vehículos robo a motocicletas y robo a unidades económicas claro obviamente robo a personas porque en esta vez la mayoría de personas salen a las calles ¿no cierto? salen a reunirse salen a los años a los años viejos en el pasado feriado de fin de año los distritos más conflictivos fueron Nueva Prosperina Esteros Portete Ceibos Sur Durán y Florida presentándose en total 23 eventos en ellos estamos trabajando articuladamente con el plan Fénix y aterrizando en lo que tiene que ver la policía con el plan Génesis en donde se trabaja un tema de lo que es ya ir debilitando las bases de las organizaciones que operan en estos lugares según la policía nacional este martes 26 de diciembre fue el primer día de este mes en el que no hubo alerta por amenaza de explosivos en Guayaquil la dirección de justicia y vigilancia durante la mañana y tarde de este martes desplegó varios operativos en los que comenzó pirotecnia en la calle 6 de marzo Ricardo Alcíbar está en el lugar con los resultados de esas operaciones adelante Ricardo vemos efectivamente un local que ha sido clausurado cuéntanos más en detalle así es Carlos televidentes muy buenos días si justamente el departamento o la dirección de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil ha realizado varios operativos en el centro de la urbe porteña iniciando justamente en la calle 6 de marzo aquí los agentes municipales encontraron este local que funcionaba como una bodega clandestina para el almacenamiento de pirotecnia sin permiso ahí vemos el sello de clausura esta situación al ver la presencia de los agentes municipales y de personal de justicia y vigilancia salieron comerciantes y aliados justamente del dueño del predio y generaron un altercado producción también si me podría ayudar con ese video justamente en la que se ve como los dueños de los locales comerciales se unieron para intentar evitar de que decomisen primero los artículos ilegales que se almacenaba en este punto y segundo para que no coloquen el sello de clausura más temprano de la mañana al llegar justamente a la calle 6 de marzo entre Brasil y Gómez Rendón conversábamos con unos propietarios de locales comerciales dedicados a la venta de año viejo y pirotecnia y nos aseguraban de que esto se registró en horas de la tarde mientras el departamento de justicia y vigilancia realizaba estos operativos esto por no tener primero los permisos y segundo por almacenar de manera indebida estos juegos artificiales que podrían generar daños no solamente a las propiedades sino también llevan un riesgo para la ciudadanía los operativos no solamente se registraron acá en la calle 6 de marzo avanzaron también hasta la calle Manaví y también hacia la bahía de Guayaquil en la bahía de Guayaquil en la calle Manaví se conoció de que personal a cargo de justicia y vigilancia y también de los agentes municipales decomisaron pirotecnia que se vendía en la calle en la vía pública eran ofertados estos explosivos en total entre la calle 6 de marzo en la calle Manaví y en la bahía de Guayaquil se decomisaron 12 cajas de pirotecnia sin permiso y de todo tipo desde explosivos de menor impacto hacia explosivos que están prohibidos por las regulaciones vigentes ya a esta hora de la mañana son varios locales comerciales acá en la calle 6 de marzo entre Brasil y Gómez Rendón que ya han abierto sus puertas para exponer estos monigotes que sean vendidos al público por parte de justicia y vigilancia han asegurado que extenderán estos operativos para evidenciar en caso de que exista almacenamiento indebido de esta pirotecnia en diferentes sectores de la urbe porteña también la ciudadanía es invitada en caso de conocer de el almacenamiento de esta pirotecnia de estos explosivos en lugares no permitidos también denunciarlo al municipio de Guayaquil recordemos que el mal almacenamiento y la mala manipulación de estos artículos podría conllevar un riesgo para la vida de quien lo maneja y también para la vida de quienes habitan cerca de estos lugares o bodegas clandestinas en las que se almacena pirotecnia hasta acá este enlace en vivo regresamos con ustedes a estudios compañeros muy buenos días buenos días Ricardo y veíamos ayer justamente las consecuencias de ese mal manejo de pirotecnia de su vivienda con seis viviendas afectadas con una persona fallecida y con familias que han quedado en la calle así que es importantísimo que se haga conciencia y que no se maneje de esta manera estos artefactos sobre todo estamos tan cerca de fin de año donde este tipo de negocios pues se incrementa y tranquilamente un local puede convertirse en una bodega y una bomba de tiempo en cuanto al calor y las malas condiciones en las que se tiene y para reflexionar no vale la pena al final del día por ganarse un dinero extra realmente no vale la pena 8 de la mañana con 40 minutos y la tradicional ruta de los monigotes gigantes continúa recibiendo a visitantes todos los días y los artistas artesanos esperan acoger a cientos de turistas para admirar el arte local vamos de inmediato a exteriores con María Mercedes Pesantes que está en el centro de la ciudad y nos da más detalles Mecha adelante tú sigues ¿Qué tal Carlos? Valery muy buenos días la verdad con muchísima felicidad 8 de la mañana con 40 minutos porque yo había venido nada más hace unas semanas a ver cómo avanzaba este monigote debo decir que precisamente el talentosísimo artesano guayaquileño que lo levantó que lo hizo fue en un tiempo récord prácticamente y estamos precisamente con él aquí para admirar este Optimus Prime en todo su esplendor si se puede por favor acercar Charles cuénteme oiga ¿cuánto tiempo le tomó hacer este monigote? usted precisamente me comentaba que usted como presidente de la asociación de monigotes gigantes de Guayaquil pues tuvo que tener tantas cosas que tuvo que hacer este Optimus Prime en tiempo récord Sí, ¿qué tal? buenos días alrededor de unos 12 a 13 días nos tomó hacer este monigote Oiga, usted ha estado mal dormido porque además ha hecho otros monigotes que ya les vamos a mostrar compañeros no solo este monigote gigante sino también unos medianos unos más pequeños para la venta de hecho al llegar lo encontramos haciendo todo si por favor mi compañero Soto puede enfocar allá hay algunas piezas que todavía no están listas ¿no? Claro, yo hago monigotes para vender y ahí me toca quedarme hasta tarde y ahorita que ya está terminado el Optimus Prime ya voy a dedicarme al 100% también acá a hacerlo ¿cuántos metros tiene este Optimus Prime? usted me contaba que tiene que tener para ser considerado un monigote gigante tiene que tener mínimo 5 metros ¿cuánto era? Claro, es mínimo 5 metros y el Optimus tiene por 20 centímetros 8 metros 8 metros cuénteme ¿cómo ha estado la acogida en este punto? normalita casi no mucho pero yo sé que porque todavía estamos en tiempo es muy temprano porque más o menos aquí los gigantes son más acogidos después del 27 y a 28, 29 ya la gente viene más pero listo Charles entonces a ponerle ganas sin duda van a venir más personas a este punto también es importante destacar que en este momento está lloviendo pues eso también hace que las personas tal vez no salgan mucho de sus casas a esta hora de la mañana y también el fin de semana por supuesto van a salir más a comprar los monigotes y demás pero nosotros les tenemos un reportaje completo de nuestro compañero Mateo Artieda quien estuvo visitando distintos puntos donde se encuentran colocados estos monigotes gigantes veamos comenzamos nuestra búsqueda de monigotes gigantes en el suburbio de Guayaquil y después de avanzar por la calle 17 llegamos a Capitán Najera de la 15 en donde nos encontramos con un Batman de 8 metros de alto que vigila constantemente este sector de la ciudad allí también encontramos a Adolfo Alvarado creador de este monigote gigante quien nos cuenta que lleva elaborando estos personajes desde hace tiempo tiene los detalles un pedazo de castillo obviamente no hicimos todo el castillo porque teníamos que haber sido un castillo demasiado gigante pero ahí está como por ejemplo la cara del Joker el año pasado la volvimos a utilizar tiene detalles con luces leques en la noche humo y todavía hay unos detalles más que estamos por concluir para qué todavía no lo hemos concluido ya en unos dos días más creo que ya está todo listo a la obra una cuadra atrás nos encontramos con la escenografía de fondo de bikini junto con Bob Esponja y sus amigos este monigote gigante ocupa por lo menos unos 7 metros de espacio el creador de esta obra dijo que dada la complejidad de algunas partes estas ya estaban elaboradas desde agosto los materiales que usamos son cartón papel madera y pintura porque nuestros monigotes como podrán ver no tienen nada de lo que es pellón ni espuma es 100% papel a su lado estaba un monigote gigante particular pues no se trataba de un personaje de película o serie de televisión sino de un cuadro de René Magritte este ya vendría a ser mi novena obra que hago de réplicas de pinturas famosas la idea fundamental es difundir un poco la historia del arte a la comunidad los artesanos esperan la llegada masiva de turistas locales y extranjeros por estas fechas compañeros también les quiero mostrar que así como estamos al pie de este Optimus Prime si como compañeros por favor se puede acercar quede destacar que está lloviendo un poquito pues dentro de estos días hemos tenido garúas suaves pero este día pues está un poquito más fuerte eso preocupa también a los artesanos pero acá miren tenemos algunos monigotes más que está preparando por eso nos topamos con él precisamente al llegar y estaba adecuando más monigotes en este punto ya saben la décima y Ayacucho empieza la ruta de los gigantes es donde usted puede encontrar este Optimus Prime invitando a la ciudadanía también para que acuda a este punto no tenga problema pues hay distintos hay unos mapas que ha subido el municipio de Guayaquil en los que usted puede a través de las plataformas de redes sociales ver precisamente donde están los monigotes gigantes a esta hora de la mañana gracias a Dios está bajando la lluvia Charles aquí está sacándole el agua a su Optimus Prime si porque la lluvia está tremenda y antes gracias a Dios no se daña pero si se empapa de agua entonces hay que sacarle toda el agua que queda usted como presidente de la asociación nos contaba que está un poco preocupado por los monigotes de los otros compañeros que pueden estar más bien hechos casi en un 80% de papel claro si me preocupa porque yo ya lo sufrí también en algún momento con la lluvia se me dañaron monigotes y bueno aquí a este no le pasa nada pero los compañeros que hayan hecho en papel puede que se le haya dañado ojalá gracias a Dios lo hayan tapado para que no haya pasado nada sí ojalá ojalá que no haya pasado nada muchísimas gracias Charles lo dejamos también para que le saque pues el agua a su Optimus Prime esa es la invitación compañeros amigos televidentes a esta hora de la mañana que vengan y disfruten de estas obras de arte tal y como lo mencionaba Mateo en su reportaje pues aquí no intervienen máquinas aquí es trabajo artesanal 100% hecho a mano de talentosos artesanos ecuatorianos con esta información me despido compañeros pero los dejo con imágenes del Optimus Prime para que también comenten maravilloso realmente sí definitivamente sí gracias Meche por ese reporte y por haber conversado con el presidente de la gremiación y efectivamente vemos el trabajo y el talento de este artesano y de todos los que hemos podido ver inclusive también en el reportaje de Mateo en donde se ve el trabajo y las ganas y el amor al arte y se ha deplasmado ¿no? ahora el deber está en cada uno de los que quiera visitar esta ruta de los monigotes ya no hay un concurso de por medio y lo hacen por amor al arte y es por eso que quieren en reciprocidad que la gente los visite y que se puedan tomar fotos con ellos y que de esta manera pues su trabajo sea bien visto como todos los años se mantiene la tradición y si usted lo recuerda la verdad que estos monigotes y la exhibición en general está hasta el próximo año de hecho como hasta mediados de enero 6 de enero creo que sí más o menos ahí habría que confirmar la fecha pero todavía hay tiempo para visitar la famosa ruta de los monigotes que es toda una tradición de el suburbio de Guayaquil 8 de la mañana con 47 minutos y ahora nos trasladamos al norte de la ciudad donde en Alborada y Sauces aumenta la venta de monigotes pero que si allí los muñecos de los personajes políticos con el presidente Daniel Loboa y el ex primer mandatario Guillermo Lazo son los más vendidos para quemar en ese 31 de diciembre salieron de los cómics de los videojuegos de las películas de las películas el que más se ven los talentosos artesanos manifiestan que este año el movimiento comercial ha aumentado en este sector de la ciudad en general llevamos unos días de racha que han sido espectaculares la verdad ya que en los anteriores años no nos ha ido tan bien como ahora para que le dé un ejemplo el anterior año en estas fechas llevamos aproximadamente unos 120 muñecos vendidos mientras que ahora llevamos casi 250 el comercio también se ha activado en la alborada en donde los personajes de películas infantiles son los que predominan lo que más están pidiendo es el bowser ese Mario Bros que sí está pegando mucho todos los años siempre están aquí sí y todos los años compro aquí tiene que ir a las 6 de marzo para comprar un muñeco no me gusta porque es muy lejos y el tráfico y para mí es lo mismo comprar aquí o comprar allá de esta manera el norte del puerto principal se prepara para despedir este año y dar la bienvenida al tan esperado 2024 ahí están las opciones entonces y le contamos información de última hora se registró un deslizamiento de tierra sobre la vía Cuenca Girón Pasaje esto en el sector El Pindo y los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador han informado que la vía en estos momentos se encuentra cerrada y además hasta ahora ya se ha coordinado el envío de maquinaria para empezar con la remoción de escombros tras tanto las vías alternas que usted puede tomar en el caso de que se dirija hacia la provincia de La Suay son la vía Cuenca Molleturo El Empalme Naranjal y Machala repetimos este deslizamiento de tierra ocurrido en horas de la madrugada en la vía Cuenca Girón Pasaje ya está maquinaria en camino para empezar con los trabajos esperemos que las cosas no se compliquen de cara al fin de semana porque muchos turistas viajan a propósito de las festividades de fin gallo de la mañana con 54 minutos atención con lo siguiente la pirotecnia causa grandes afectaciones a la salud de nuestras mascotas y especialistas invitan a tomar medidas para precautelar la seguridad y salud de los animales durante la fiesta de fin de año estos sonidos hacen que ellos se escapen ladren lloren e incluso lleguen a la veterinaria con múltiples afectaciones si las mascotas son quienes habitualmente no disfrutan de la fiesta de fin de año por el intenso ruido que ocasionan los fuegos artificiales los 15 días aumenta las razones de consulta como decaimiento inapetencia subida de temperatura el animal se hace caliente y esto es consecuencia precisamente de su baja inmunidad provocada por el estrés de la pirotecnia el veterinario Damián Espinosa afirma que son muchas las atenciones que se dan en las veterinarias de Guayaquil la noche en la que le damos la bienvenida al año nuevo llegan con quemaduras o con las patitas raspadas así también se dan cientos de casos de desapariciones de mascotas según la plataforma de la fundación rescate animal alerta me perdí del 26 al 31 de diciembre del 2022 se reportaron 86 casos de desapariciones de mascotas mientras que del 1 al 8 de enero del 2023 fueron 185 casos datos que evidencian el alza de desapariciones después de la fiesta de fin de año si su perro está estresado o nervioso o jadeando producto de los sonidos ocasionados por los fuegos artificiales se recomienda en primera instancia tranquilizarlo podemos evitar justamente es que haya la cercanía directamente con la cara porque el perro al estar nervioso puede por momentos de estrés puede inclusive morder entonces lo abrazamos tratamos de sostener la cabeza sobre nuestro hombro nuestro cuerpo igual de importante será tener identificada a su mascota con una placa que tenga un número de teléfono su nombre y el nombre del dueño para que pueda ser identificado si llegase a escapar ponerlos a puente a cabo es decir en un cuarto con control de sonido encender el televisor poner algo de música de ahí si por supuesto el animalito corre riesgo de realizarse alguna autolesión importante en este caso si inevitablemente hay que utilizarse antes pero estos deben ser recomendados por su veterinario de confianza importante para los datos es que se encuentran dentro de casa ellos dentro de casa van a resolverse solos la fundación rescate animal trabaja en conjunto con la dirección de bienestar animal del municipio de guayaquil a través de su plataforma alerta me perdí habilitada en todas las redes sociales en la que se puede reportar la pérdida de una mascota ya lo sabe entonces y les contamos también que los guayaquileños disfrutaron de un colorido despide navideño a lo largo de la avenida 9 de octubre la noche de este martes grupos de danza bandas musicales y los denominados gigantes de luz partieron desde el parque de centenario en un show que captó la atención de miles de personas y los muñecos gigantes de luz estuvieron adornados con accesorios navideños y fueron manejados por artesanos para darles movimiento lo que usted está viendo en pantalla que es realmente genial una maravilla este desfile duró una hora y los asistentes aprovecharon el momento para tomarse fotos para grabar videos para disfrutar de la noche de la noche de la noche mi 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 mi